Mira, el domingo en el partido o fuera de la cancha, porque son dos cosas totalmente distintas. En la parte deportiva fue un partido parejo, donde no pasaba mucho, solamente el partido fue muy interesante y afuera de la cancha fue una batalla campal. ¿Pero por qué se venía todo bien el partido? Bueno, eso es lo que no sabemos. Yo estuve cobrando la entrada visitante y cuando llegó el colectivo de alumni eran 40, no más, pero estaban bastante exaltados. El delegado de alumni me pide a mí que le consiga entradas gratis, sí o sí, porque no iban a entrar con entrada o sin entrada, entraron lo mismo, me dijo esas palabras. Y yo el martes en la reunión de la liga de nuevo se lo recordé y me lo reconoció el delegado. Así que bueno. Pero bueno, eso es... ¿Con tapones de punta ya vinieron? Sí, sí, venían con la idea de hacer disturbios, romper cosas y bueno. Bien. ¿El partido iba a beneficio de quién en ese momento? Cuando se arma todo el lío iba ganando alumni 3 a 2. Bien. Primero pasó ganando San Lorenzo y lo dieron vuelta. Bien. Porque dicen que hubo disturbios de los dos lados, de las dos partes. ¿Y la sanción? Bueno, después se vio reflejada, ¿no? 200 entradas para alumni y 130 para ustedes. No, son por partidos, son dos partidos. Nosotros debemos 208 mil pesos. Son 500 mil pesos entre los dos. Sí, sí, el informe. Yo hoy hablé con el secretario de la Federación Cordobesa de Fútbol y me explicó cómo fue. Me dice, ustedes hicieron el descargo, cuidan su club, alumni cuido el suyo. Bueno, nos basamos en el informe del árbitro y de la policía. Y bueno, en esos dos informes ellos deducen, por lo que redactaron, que un pulmón lo rompe alumni, un pulmón lo rompe San Lorenzo. Yo estoy seguro que un pulmón lo rompe San Lorenzo porque hay 400, 500 personas que vieron otra cosa. Pero bueno, eso es lo que llegó a la Federación Cordobesa de Fútbol y dice, enténdeme que nosotros no estuvimos en la cancha, pero nos basamos en lo que leemos. Y eso dice, como si fuese un enfrentamiento cruzado entre uno rompió una cosa, otro rompió otra y se cruzaron las barras. Pero bueno, lamentablemente eso ya es del pasado y no se puede revertir. Bien, hoy lo cierto es que el club ha quedado con daños, ¿no? Sí, con daños. Y fuera también los vecinos, eso es otra historia también. Sí, los daños del club, bueno. ¿Lo pudieron cuantificar? Con alumnos, sin alumnos y que nos ayude lo vamos a arreglar. El tema es que, como decís vos, con la sociedad también nosotros nos sentimos en deuda o culpables porque todo el que le pasó algo son nuestros vecinos, nuestros amigos. Son gente que ha venido a ver el partido y se va con el auto roto o pasaron por frente de su casa y le rompieron el auto. A mí lo que me molesta es ese tema, que el que rompió y dieron vuelta por todo el pueblo, los esperaron, vino el colectivo, se los llevó. Y no hay sanción todavía, me parece que ojalá el fiscal Bocio y el que tiene que ser identifiquen a alguno, por lo menos que detengan a alguien o le pinten los dedos, mínimo. Pero lo que pasó en el pueblo nunca había pasado, menos con San Lorenzo. Nosotros acá jugamos finales, metimos con Ticino 300 personas del lado visitante y nadie rompió nada, la gente se comportó perfecta. ¿Nunca pasó esto con alumni, por ejemplo? No, no, con alumni no. Nosotros también en un torneo de la liga lo eliminamos nosotros y no pasó nada. O sea, no había antecedentes ni con alumni ni con ningún club. O sea, San Lorenzo no tiene gente que vaya a pelear. Si vos ves los partidos, son familias que vienen a la cancha. Así es, perdiste. ¿Cómo quedó todo ahora? ¿Cómo sigue? Ahora sigue que tenemos que jugar los minutos que faltan en una cancha... ¿Neutral? Sí, en la cancha de Rivadue porque la federación nos mandó a jugar acá, pero acá no está en condiciones. El intendente me llamó esta mañana y me dice, con la psicosis que hubo en el pueblo, ¿cómo jugué de nuevo el otro domingo? No, imposible. El comisario me dijo lo mismo, la cancha no está habilitada, hasta que no le hagamos todos los arreglos que nos pidieron. Y bueno, la liga nos consiguió en la cancha de Rivadue Cabral, así que vamos a jugar los 21 minutos ahí. Y después el miércoles a la noche tenemos que ir a Villa María a ver en cancha, creo que es Plaza de Campos. Pero a partir del lunes nosotros empezamos a gestionar que si no nos brindan el mayor de la seguridad, nosotros no nos vamos a presentar, no vamos a jugar. Porque si alguien nos espera en la ruta o dentro de Villa María, no quiero ni pensar si San Lorenzo tiene la suerte de ganarle allá. Va a ser una cosa de loco salir de Villa María. Ahora, los partidos que se vienen, que son dos, son sin público, ¿no? Son sin público, sí, sí, sin público. Pero... ¿Los deja un poco más tranquilos esto? No, no, es lo más lindo que tiene el folclore, la gente, el canto, pero para los chicos me parece que jugar estos minutos así que faltan, sí, estos dos partidos, sí, porque fueron... El jugador de fútbol no tiene nada que ver, el jugador vino, hizo todo lo que pudo, no hubo problema dentro de la cancha, todo sucedió afuera. Todo fue por un grupo de inadaptados que vinieron con ganas de romper todo y bueno, las cosas están a la vista. Lo que sucedió adentro, ¿tenés idea si hubo a lo mejor alguien de Villa María que intercambió algunas palabras con alguien de esta localidad de Perdices? ¿Cómo se inicia todo? ¿No tenés esa información? No, 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 ahora hay miles por redes sociales, hay amenazas. De versiones hay muchas, ¿no? Sí, sí, pero no, no había nada previo al partido. ¿Con algo se inicia todo esto? Sí, yo creo que se inicia porque... Porque el resultado los beneficiaba a ellos. Sí, pero vinieron muy exaltados, yo no quiero decir otra cosa, pero era... Estaban... Que si hubiese un alcoholímetro o alguien que hiciera cacheo no los iba a dejar entrar, porque el Estado no era el que era de una persona normal, pero bueno, eso pasa. Pablo, también cuestionaron el poco personal policial. Sí, para la cantidad de gente me parece que eran pocos, pero eso ya depende del jefe del operativo. Nosotros contratamos, nosotros mandamos una solicitud a la municipalidad y le avisamos a la policía. Después la municipalidad nos da un permiso provisorio hasta que la seguridad no... La policía no es autórica. Así es como funciona. También la policía, yo los entiendo, porque acá hay cinco o seis policías permanentes, no hay más, en turno hay uno solo. Estaban todos. Y el tema es que también ellos colaboran con nosotros en dejarnos jugar, porque si ellos nos piden 20 policías todos los partidos, tampoco nosotros podríamos pagarlos. Así que estamos siempre en la misma, ¿viste? Yo tampoco le quiero echar la culpa ni a uno ni a otro, porque me parece que es algo que nosotros ni nadie lo podría evitar. Nosotros ahora vamos a hacer una tapia de tres metros de alto para dividir las hinchadas y te aseguro que si hubiese estado hecho el domingo, la tiraban al piso, porque era un descontrol. La gente, bueno, todo el mundo lo vio. Acá al frente, en las tribunas que están atrás mío, hay 300 personas, había sentado. Y bueno, con quien puedas hablar, te va a decir lo que te estoy diciendo yo. Pablo, ¿algo más para decir? Bueno, nosotros hoy nos acercamos porque... La comisión, te digo, nos acercamos porque estuvimos viendo que en las redes sociales había un banderazo, un apoyo al equipo como para levantarle el ánimo, porque los chicos estaban muy decaídos. El martes vinieron a entrenar y era un bajón bárbaro. Pero bueno, también queremos asegurarnos que no sea otra cosa. Y bueno, hablar con la gente que siempre viene a apoyarlo, a los chicos. Y bueno, trata de que no vayan a Cabral, que no vayan a Villamaría. Esto tiene que terminarse y yo, como responsable, no quiero que le pase nada a los jugadores ni a nadie. O sea, no quiero que se viva nunca más. Vas a viajar el domingo a Cabral. Y nosotros tenemos que ir con el equipo, presidente, secretario, delegado, cuerpo técnico, ayudante. Eso pueden entrar, pero son los únicos. Gracias. No, por favor, gracias a vos.